Muy buenas tardes, muy buenas tardes y muy frías tardes. Lo primero de todo es dar las gracias a toda la gente que lleva de pie y esperando desde las 5 de la tarde. Y eso de verdad pone de manifiesto todo el espíritu navideño que tenéis y las ganas que tenéis de ver encendida nuestra ciudad, la ciudad de Madrid. Para mí es un día muy especial por muchos motivos. El primero es porque después de dos años y medio de obras, por fin podemos estar disfrutando, pisando y paseando esta Plaza de España. De verdad yo no la había visto y me he quedado sorprendidísima porque me parece un espectáculo que en el centro de Madrid, en el corazón de la ciudad, podamos tener un sitio tan grande y tan amplio. Así que me he quedado, pues como se habrán quedado todos ustedes, pues muy sorprendida. Pero realmente el protagonismo esta noche o esta tarde lo van a tener las luces navideñas. Y quiero decirles, bueno, si me lo permite les voy a tutear. Quiero deciros que las luces de Navidad son muy importantes, no solamente para poner bonitas las calles, que evidentemente las ponen muy apetecibles. Es muy importante, sobre todo después del año y medio que hemos pasado tan duro, para que los madrileños vuelvan a recuperar la ilusión y la esperanza, para dar un mensaje en positivo. Y además recordemos que las luces de Navidad, todo el alumbrado, todo el tiempo y toda la energía que se pone en poner tan bonita la ciudad, también es para potenciar el comercio, la hostelería y el turismo. Y sobre todo para la cantidad de gente que se acercan a estas fechas a nuestra ciudad, pues que la encuentren así de bonita y que le puedan dar el bocado que nosotros cada día le damos a Madrid. Es un lujo vivir en Madrid, es un privilegio y además es un lujo sentir que alguien gasta tiempo, cariño y energía en brindárnosla y ponérnosla tan, tan bonita. Así que solamente tengo palabras de agradecimiento. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí también y llenarnos un poquito de calor en esta tarde tan fría. Y ahí cuando me junto con amigos me gusta decirles que Madrid es la ciudad que te brinda la posibilidad y te deja ser quien tú quieras ser. Porque Madrid es la ciudad para el ocio, para el arte, para la cultura, para el espectáculo, para los negocios, para el business, para las empresas, para el desarrollo, para el crecimiento. Madrid es una ciudad en la que todos en algún momento hemos querido venir, volver, estar o vivir. Y cuando a veces no podemos estar en Madrid, la echamos tanto de menos, su energía, los madrileños, su gente, ese espíritu tan nuestro que nos caracteriza. Y durante este año y medio surge el echar de menos Madrid y del dúo Anglada-Cerezuela, surge una canción que hace un recorrido y que con todos vosotros quiero viajar y darnos todos juntos un paseo por la ciudad de Madrid. Y quiero que os quedéis cada uno con un rinconcito que seguro que os vais a identificar. Para eso, iba a contaros una cosa más, pero os la voy a contar luego, después de la canción. Para eso, por favor, necesito que me acompañen esta tarde en el escenario mi amigo, socio y compañero Jaime Anglada, que juntos formamos el dúo Anglada-Cerezuela y, por supuesto, los músicos Madrid al cielo. De Madrid al cielo. Y es que el cielo de Madrid se va a poner precioso dentro de muy pocos minutos. Porque estábamos diciendo que los protagonistas de hoy, además de que estábamos reestrenando la Plaza de España y además de que hay muchísima más gente de la que yo me esperaba, de verdad, con este frío, bueno, se nota que el espíritu navideño está ahí, está con ganas y que tenemos ilusión de pisar y de vivir Madrid. Os voy a contar que la decoración navideña, la iluminación navideña es importante y hay datos así muy rápidos que me gustaría que supierais, que hay 21 distritos de Madrid que están iluminados. Que detrás de mí tenemos un árbol espectacular que mide 18 metros, que está decorado con más de 200 bolas y para los más golosos os diré que tiene 200 caramelos. Eso es para ponerle un poquito un toque dulce a la Navidad. Luego, por supuesto, los Belenes figurativos que siempre han acompañado a la ciudad, a las puertas históricas, como puede ser la Puerta de Alcalá o la Puerta Toledo. También en las entradas de la Plaza Mayor tenemos y vais a poder disfrutar de los Belenes. La verdad que se han dejado un Madrid, nos han dejado un Madrid precioso que no nos falta de nada. En el diseño han colaborado y han participado artistas de reconocido prestigio y tenemos decoración nueva en la calle Montera, en la calle Preciados, en la calle Gran Vía. Y, bueno, no os lo voy a contar todo porque algunas cosas las vais a tener que ir también descubriendo, ¿no? Es el secreto y es parte de la magia de la Navidad. Y luego deciros también que, por supuesto, tenéis un Belén grande, enorme, gigante, aquí en Plaza España. Y, por supuestísimo, esa bola, esa gran bola iluminada que está en la unión de la calle Alcalá y de la calle Gran Vía que ya se ha consolidado como todo un clásico de la decoración navideña y de la iluminación navideña. Pero para hablar de Madrid, para hablar de iluminación y para hablar de un mensaje positivo y de esperanza, creo que yo lo puedo hacer con todo el cariño, pero la persona adecuada, la persona oportuna, la persona que en estos momentos creo que mejor puede hablar de Madrid, es nuestro excelentísimo alcalde, José Luis Martínez Almeida, por favor, que me acompañe al escenario. ¡Un placer y un valiente sin abrigo! ¡Sin abrigo, Carolina! ¡Sin abrigo, madre mía! Si estuviera en Madrid, estoy sin abrigo. ¡Madre mía, qué sorpresa! Señor alcalde, un placer, muchísimas gracias. Tenemos ahí, en breves minutos vamos a poder encender todas las luces. Explíquenos, ¿qué tenemos aquí? A ver. Bueno, aquí tenemos el botón que enciende las luces en los 21 distritos de la Ciudad de Madrid. Hemos llegado a los 21 distritos, a la mayoría de las calles, para que todos podamos disfrutar de estas navidades. Esto es en pocos minutos. En pocos minutos. Pero vamos a ponernos aquí, un poquito a centro, luego ya nos vamos a ir al pulsor, porque me da miedo, porque de pronto en una de estas nos vamos a apoyar. Se nos va a ir la mano, ¿no? Se nos va a ir la mano, señor alcalde, y la vamos a encender. Bueno, ¿qué se van a encontrar los madrileños en unos minutos cuando se enciendan todas las luces de Madrid? Pues se van a encontrar una ciudad con esperanza, una ciudad que mira al futuro. Tú lo has dicho, llevamos año y medio muy difícil, muy complicado. Pero ya estamos levantando la mirada, podemos mirar hacia el futuro con la esperanza de saber que entre todos lo podemos sacar adelante, que la situación va a ser muy complicada, pero que sin embargo el espíritu de Madrid nunca se rinde. Madrid jamás se rinde, no se ha rendido en los momentos más duros de la pandemia, no se va a rendir para ganar el futuro. Y sobre todo una cosa, todos vamos a salir adelante, todos juntos, todos los madrileños saldremos para adelante, seguro. Pues casi, casi, casi que me has contestado a la segunda pregunta que le quería realizar, que es el porqué era tan importante estas navidades. Pues las navidades son muy importantes estas precisamente porque nos permite mirar hacia atrás, saber lo que hemos pasado, tener siempre en el recuerdo a todos aquellos que no están, que nunca les olvidemos, que jamás olvidemos a todos los que se han ido, pero que sobre la memoria de los que se han ido construyamos el mejor futuro de la ciudad de Madrid. Que todos sepamos que su recuerdo nos va a impulsar para ser mejores. Que además es necesario ese mensaje. Ahora, te hago yo ahora una pregunta. Tú has cantado si estuvieras en Madrid. Si estuviera en Madrid. Y has hablado de muchos sitios. Sí. ¿Cuál es el favorito? Ay, es que pues... Y no vale que digas la fuente de Neptuno para hacerle la pelota al alcalde. Claro, bueno, bueno, es que siempre nombramos niveles y teníamos que decir Neptuno. Pues creo que me quedaría con un sitio que además se llama El Lugar Secreto, que es el nombre. O sea, que de verdad que no va con Guasa. Pero es difícil. Yo si me tuviera que quedar con un solo sitio de Madrid, me quedaría con Madrid. Porque Madrid es que lo es todo. Y además de verdad, Madrid tiene como un imán que cuando estás lejos necesitas de Madrid. Necesitas de su gente, necesitas de los madrileños. Madrid es una ciudad que acoge a todo el mundo y que cuando te relacionas en lo profesional, en lo personal, te das cuenta que son amigos gente de todas partes, de todos los países, incluso dentro de España, de todas las zonas. Los tiempos que corren exigen decir esto. Amén. A lo que acabas de decir. Amén. Ya está. Todo Madrid. Me quedo... Todo Madrid. Nos quedamos con todo Madrid. Hombre, tenemos esta recién estrenada Plaza de España, también, que como he dicho al principio, me parece un auténtico lujo el poder disponer en el corazón. Yo creo que está predestinado a convertirse en el centro del nuevo centro de Madrid. Sin duda. El nuevo corazón de Madrid. Bueno, llegado a este punto, hemos dicho ya las zonas que se van a ir iluminando de Madrid. Creo... ¿A qué están esperando todos los que están aquí? Todos los maileños que están aquí, ¿a qué están esperando? Creo que están esperando el encendido navideño. A las luces. Creo que ha llegado el momento que deberíamos empezar una cuenta atrás. Pero yo invito a todos los grupos municipales, por favor, a que suban y lo hagamos todos juntos. Vamos a hacer esa cuenta atrás. Todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Madrid, para hacerlo todos juntos. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Meisún. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Vamos a ello. Bueno, empezamos esa cuenta atrás importante para la iluminación navideña. Cuenta atrás. Vamos despertando ese espíritu navideño. Ya podremos... Hay que mirar al árbol, que es el que se va a iluminar, el primero. Bueno, 18 metros de árbol, nada más y nada menos. Empezamos una cuenta atrás. Creo que el coro nos puede ayudar.